No temeré Señor, si vas conmigo, no temeré Señor al enemigo, si tú vas conmigo, nada temeré. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. Si tú vas conmigo, nada temeré. Aunque tenga que cruzar montes y valer, predicando tu palabra, oh Señor. Aunque guerra me levante, no temeré, Señor, si tú vas conmigo. Nada temeré, Señor, si vas conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, al enemigo. Si tú vas conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. Si tú vas conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, al enemigo. Si tú vas conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. 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 No temeré. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré. 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 No temer con la unción de su